muy buenas y bienvenidos a kit legend de nuevo jugando en esta granjita estamos en el día 4 de la granja salvaje vale así que vamos allá para quien sea nuevo este es el segundo episodio de una nueva serie que es hacerlo del mercajoja vale vamos por el camino del mal vale bueno y aunque vayamos por el camino del mal en el anterior en recordar que esta serie va a ser diario vale o sea voy a jugar todos los días no sé cuánto durará pero lo jugaré todos los días y ya iremos viendo en plan todos los episodios van a durar un día nada más para el de juego y alguien se me han comido una planta aquí no ha pasado ahí what tengo yo ya para no tengo para hacer el espantapájaro bueno vamos a seguir vamos a ver por dónde lo dejé vamos a rellenar esto y vamos a dejar la regadera por aquí que teníamos que hacer como empezar cultivo y cosecha chiribía vale ahora mismo no tenemos nada talar y hacer un poco de limpieza porque tenemos bastante basura por aquí a ver quiero ver lo que es la granja entera el primer episodio sí que duró bastante más bueno ya lo vimos en el primer episodio si no lo sabéis lo tenía bajo la descripción o si no os saldrá por ahí al lado de recomendación pero vaya no tiene verdad es el anterior episodio vamos a hacer un poco de limpieza por aquí o bajar el volumen del juego que me estaba reventando los oídos y lo dicho si queréis que haga algo que ponga la cama o cualquier cosilla o cualquier consejo me ayuda también vale esta es la primera vez que juego esta granja es la primera vez que hago lo de mercajoja así que no tengo una idea de cómo se hace así que todo esto va a ser nuevo vale la mecánica más o menos yo creo que va a ser la misma vale lo de llevar la granja va a ser más o menos igual lo de la mina va a ser más o menos igual vale así que yo creo que no irá bien vale vamos a ver vamos a limpiar un poco hoy va a ser día de limpieza ahora nos llegaremos a mercajoja a ver si hay algo nuevo ahí si nos podemos como hace socio no si era hacerse socio así que voy a cansarme para gastar la energía en recomendaciones que puedo ir dando gastar la energía los primeros días lo tenéis que gastar entera vale no no podría ir a dormir sin gastar la energía porque vaya solo dando árboles ya vas avanzando un poco más consiguiendo madera que siempre va a hacer falta igual que la piedra iba a llegar a estar la energía en esto mejor que irte a dormir sin hacer nada porque hoy ahora mismo no tendríamos nosotros nada que hacer bueno podríamos comprar semillas y plantando un poco más de semillas no pero no sé que semillas además si recordamos en mercajoja es más cara la semilla y lo que quiero ver es si cuando te hagas socio de mercajoja sea se pone más barata o algo de eso porque no creo que vayan a ser más cara que enviar no no deberían no tendría mucho sentido ya que al ser un supermercado tan grande debería de tener unos precios más bajos vale vaya esa es la lógica que yo utilizo ahora que sea eso verdad o no vale vamos allá lo que no sé si si vamos por el camino de mercajoja podemos hacerlo de la biblioteca y el museo que yo creo que sí que eso no va a influir en nada pero no lo sé vale vamos a dónde voy y yo quería colocar aquí mis cositas vale tenemos 374 de madera lo que podemos hacer es lo primero un cofre se hace un cofre lo vamos a poner de color verde estos 24 vamos a desbloquear lo de la playa también y todo lo que sea de de plantar y eso esto todo esto va y aquí vale lo que va relacionado con semillas y esas cosillas esto la arcilla es que nunca sea donde ponerlo es un recurso igual que la madera y la piedra así que se van a quedar aquí bueno la fibra que está también recurso pero bueno es verde vale ya ya me entendéis bueno lo que vamos a hacer vamos a hacer primero lo del mercajoja sí porque lo de la playa se puede desbloquear en cualquier momento vale ahora mismo no tenemos ninguna misión ni nada así que bueno si lo de cultivar cultivar chiribia pero hasta que no crezcan que creo que hasta el día 6 si no me confundo y ya mañana desbloquearíamos el centro comunitario que puede ser que hoy en mercajoja no se puede hacer nada y se desbloquea al mismo tiempo que el centro comunitario pero bueno voy a intentarlo vale por intentarlo no pasa nada ya que ahora mismo no tenemos nada que hacer yo lo voy a poner así en grande si no me pongo nervioso este tío hace algo o no le damos la bienvenida a mercajoja estamos introduciendo un nuevo sistema de afiliación vale no dice lo mismo entonces todavía no se puede hacer nada no sé si es que hay que ver alguna cinemática en particular no lo sé vale como nunca he hecho esto no tengo ni idea de cómo va lo dicho esta serie durará lo que vosotros queráis vale yo mi misión quiero hacerla hasta conseguirlo del mercajoja que pienso que hasta el año 2 será como el centro comunitario se tardará más o menos lo mismo así que por lo menos hasta el año 22 y medio no lo completaremos si después queréis que siga la serie por yo que sé hasta conseguir lo que sea una meta de dinero o conseguir todos los sujetos cualquier cosilla pues ya me lo vais como poniendo por los comentarios y ya lo vamos haciendo según el apoyo que tenga vale y si no pues ya sé ya sabéis se empieza otra serie y esto pues se queda ahí esta granja se queda ahí olvidada a mí me gustaría jugar más o menos toda la granja yo creo que ya he dicho alguna vez en mi idea de eso de jugar casi toda la granja para saber qué jugabilidad tienen todas no y si no pues yo tengo muchas ideas de series y esas cosas sin que por ideas no van a faltar sin que si se acaba esta serie tendría más ideas así que este juego da para mucho y hay muchos más juegos también que se están introduciendo en el canal vale así que ya está listo vamos a ver que puedo mirar nada más he hecho lo del lo del puente vamos a vender y yo creo que ya está que se acaba el día aquí porque no hay mucho más que hacer podríamos vender lo vendemos todo vale porque aquí como no se supone que lo del mercajoja es en plan dando dinero nada más así que podemos recolectar y dar algún regalillo para casarnos con alguien con quien podría ser nuestra prometida vamos a decidir un poco quién podría ser nuestra comprometida yo creo alguien que no quiera estar en el pueblo vale alguien que no le guste mucho el pueblo sebastián sería buena opción ya que quiere huir del pueblo la otra opción que he pensado podría ser el jale que le gusta mucho ir de compras y esas cosas le gusta mucho más la ciudad que el pueblo podría ser una de esas dos vale podría ser ojalá y o sebastián nunca me he casado con un chico en el juego así que también sería nuevo para saber lo que pasa cuando te casas con un chico para tener hijos y esas cosas no sé cómo se haría así que si queréis podemos probar a hacernos pareja de sebastián vale ya me lo vais diciendo en los comentarios sólo voy a elegir uno porque no quiero estar dándole regalos a todo porque ya tengo yo ya he hecho eso y no quiero ver otra vez todo las cinemáticas vale vamos a dar algún regalo si vamos a jale le encantan los narcisos así que es nuestro momento bueno quería ir a mirar las semillas a lo que podríamos comprar porque oye la mochila la venden allí también en mercajoja o sólo la venden en pierre en pierre duda y oye es que hay muchas tengo muchas dudas porque como nunca he visto que nadie haya hecho lo de mercajoja vale te damos la bienvenida vale le da sin querer a eso pero quiero comprar no se puede hacer nada vale hay un carro leche mar carne vale tú no puedes pinchar nada de aquí es que os lo juro que apenas he entrado a mercajoja habré entrado tres veces vale hay neón vale no hay nada por ejemplo la mal la mochila hay que comprarse la pierre sí o sí por lo que yo estoy viendo aquí ni nada a no sé que cuando te hagas ocio te den otras opciones así que listo vamos a darle los regalos a alguien no sé si a sebastián o a halley según a la que me al que me encuentre primero pero vaya me va a dar lo mismo encontrarme a uno que a otro una jala y está por aquí pues toma tu narciso a para mí gracias de verdad quieres hablar he decidido que hoy voy a ordenar mi ropa tendré que tirar todos mis conjuntos de la vez pasado para hacer sitio a los nuevos vale habéis visto lo que he dicho no va pues vamos allá vamos a dormir vale así que vamos a dejar el día por hoy lo dicho ha durado 12 minutos más o menos el vídeo vale es lo que más o menos van a durar casi todos los días bueno cuando más cosas tengamos que hacer porque hoy es verdad que el episodio anterior la aprovechamos muy bien y lo hicimos todo vale hicimos todo lo de la presentación y todo eso quieras que nos lleve un tiempo y el episodio anterior ardua un poquito más pues pudimos conseguirlo todo y no tenemos ninguna misión el día 4 que se puede hacer hoy vale así que nada espero que haya gustado vamos a dormir a ver cuánto dinero ganamos me vende el narciso también no quiero narciso así que fuera y vamos a dormir vamos a dormir y os enseño el dinero y ya lo dejamos por aquí vale vale subimos recolección nivel 2 y ganamos unos 562 moneditas que está muy bien os recoge esto por eso merece mucho la pena arreglarlo del puente de la playa porque al principio te da mucho dinerito y es muy fácil de conseguir así que lo dicho espero que haya gustado life bonito y nos vemos en el próximo día chao chao